Elvis Presley no escribió ninguna de sus canciones y grabó más de 600 temas, aunque ninguno era suyo. Además, como nunca había tomado clases formales de música, tocaba de oído. En la década de 1950, un juez de Florida calificó a Elvis Presley como un salvaje y que su música estaba sofocando a la juventud de aquel entonces. Por esto, el cantante fue obligado a dejar de hacer sus habituales movimientos de cadera. Su primera guitarra se la compró su madre a los 11 años. Aunque él quería un arma de fuego, su madre lo convenció de que la guitarra iba a ser lo mejor y le costó 13 dólares. El primer show televisado por satélite fue de Elvis Presley en 1973, en lo que se conoció como Aloha Fon Hawaii y fue visto por millones de personas. ¡Suscríbete al canal!